qué tal gente de vidas en red bueno hoy hoy en foro coches el personal se ha movilizado se ha movilizado porque para muchos el señor este borja escalona era un completo desconocido es decir un youtuber con muy pocos seguidores 30.000 no es nada con muchas pocas visualizaciones pero un tipo que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa de hecho hay una cosa que nos ha pasado a muchos y es que cuando hemos empezado a tirar del hilo hemos descubierto más cosas que escalona había hecho es decir hoy precisamente hoy camionero vic ha sacado un vídeo donde bueno él comenta pues bueno su reacción y sus impresiones acerca de este tipo de youtuber y acerca de las cosas que hacía yo he puesto a ver hilos de gente que comentaba las cosas que hacía y una cosa que dijo camionero geek es que es algo curioso de que este tipo no sólo era un matón sino era el típico matón que no tenía problemas en enfrentarse a gente físicamente inferior a él pequeñito por ejemplo el tipo este al que se dedica a gastarle la broma pesada de que te cortó el pelo y luego se va detrás de él amenazándole con pegarle y le tira la maquinilla y le da una señora un tipo el tipo del metro pero hay otro vídeo que he visto por ahí no sé qué circunstancia porque tampoco me interesa donde se pone a chulearle a un tío más pequeñito que el más pequeñito él pero con bastante más valor que él y el tío se enfrenta a él y porque la novia o una amiga se interpone sino el más pequeño pues va por él o sea esa actitud matonesca a todos nos 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 revuelve el estómago nadie soporta a los matones nadie ahora le llaman bullying nadie soporta ese tipo de chulería superioridad el tío del metro no que se cuela en el metro y cuidadito mira vamos a hacer una cosa vamos a olvidar que me has tocado o mira fulanita tengo más monedas de dos euros así que no te preocupes tú no te preocupes que te voy a pagar los dos euros ese tipo de chulería es que nadie la tolera algunos me comenta converso es que está haciendo un papel es que te lo has creído está haciendo un papel él no es así vale vamos a suponer esto es un poco absurdo no o por lo menos yo eso es lo que yo pienso que este tipo es un santo varón es una persona súper inteligente que sabe de marketing que se ha creado un personaje odioso no un personaje odioso que interpreta a la perfección con qué propósito con el propósito de que alguien le parta la cara por la calle porque este tipo de personas terminan provocando de que un día de con alguien peor que él o que es su personaje y le parta la cara le parte la cara de verdad o que se gane una denuncia la gente normal la gente inteligente y normal buena no se crea personajes donde se dedican a intimidar a pegarle a otros a incumplir la ley a provocar que la policía te detenga a colarte a llenar propiedades ese tipo de cosas entonces decir es que él no es así es un santo varón es un tipo muy inteligente que ha construido un personaje odioso para crecer bueno aún en el caso de que eso fuera cierto aún en el caso de que eso fuera total y rigurosamente cierto ese tipo de contenido no se puede permitir en youtube no podemos permitir ese tipo de un segundo perdonad que ahora ese tipo de contenido no podemos permitir que que youtube lo tolere es decir os parece bien que youtube con le cierre el canal a gente que no ha hecho nada simplemente ha dado una lección de historia un profesor de historia se ha dedicado de hablar de alemania en 1940 y le han cerrado el canal porque ha hablado de los n a z y s por eso o un profesor de historia del arte le han cerrado vídeos porque se ha dado se ha dedicado a hablar de la capilla sestina y ha mostrado esculturas de miguel ángel que salían esculturas desnudas y youtube le ha cerrado el canal o los vídeos por mostrar desnudos cuando no eran desnudos de personas sino de esculturas eso es normal y a la vez que se producen esas injusticias aparece un tío que se dedica a amenazar a otros que se dedica a acosar y a perseguir como al tío este que se llama johnny que que es uno que hace twitch que vive que vivía en la calle y se dedica a acosarlo se dedica a amenazar a otros con pegarle se dedica a meterse en centros de hostelería e intentar consumir y no pagar eso lo debería de permitir youtube ese tipo de contenido tóxico ese competido tipo de contenido delictivo bueno pues mirad lo que ha pasado en en foro coches la gente se ha asqueado de ese tipo y alguna gente se ha puesto de acuerdo para denunciar esos vídeos yo estoy en contra del del hating del del odio así de las campañas de odio obviamente a mí eso de odiar a la gente por odiar no me parece bien ahora que nos pongamos de acuerdo para denunciar no el canal sino vídeos concretos pues me parece muy muy sencillo o tenemos razón o no tenemos razón ahora como tenemos razón pues pasa lo que pasa nos metemos en el canal de escalona tv no por ejemplo el túnel de pobres este es el vídeo donde el señor este dice me subo al tren de los pobres por primera vez en mi vida y nos vamos a escalón a tv y esta cuenta se ha cancelado por infringir los términos de servicio de youtube pues le han cerrado la cuenta la pregunta es se lo merecía pues obviamente sí había cometido delitos e infracciones o faltas como para que le cerraron la cuenta obviamente sí para mí hay un problema de fondo y el problema de fondo no es otro que youtube está mal moderado mal gestionado y no se deberían de permitir este tipo de cuestiones yo creo yo sí creo que tiene que haber una moderación pero una moderación que tiene que ver con cuestiones legales es decir algo puede ser legal o ilegal y si se promociona si se promociona un contenido ilegal pues hay que cerrarlo así que amigos pues si me alegro me alegro me alegro me parece una buena noticia y espero que los chavales que se dedican a ver este tipo de canales pues básicamente pues no lo imiten estas cosas no tienen gracia no son originales no son inteligentes son tóxicas son perniciosas lo único que generan es odio y si todo el mundo fuera borja escalona el mundo sería un lugar mucho peor por cierto hoy ha salido hoy ha sacado un vídeo donde supuestamente pide disculpas que no pide disculpas básicamente lo que hace una cosa muy común hoy en día es se victimiza yo quiero pedir disculpas pero estoy sufriendo mucho os habéis pasado conmigo no entiendo el odio yo soy una persona yo tengo sentimientos y sueños y yo no me merezco lo que me está pasando eso no es disculparse aparte el tipo es un mentiroso colosal me comentaba camionero geek que por lo visto se había disculpado y había llegado a un acuerdo con las dueñas del del local este de empanadillas de vigo y no solo no es cierto sino que además parece ser que esta tienda tiene intención de denunciarle a él eso me han contado yo no lo he comprobado pero no me extraña este señor es tan mentiroso y yo no hablo aquí en el propio vídeo donde le tira una maquinilla de cortar el pelo a un tipo y le da a una señora cuando le preguntan que ha pasado dice es que ese tío me ha robado eso es ser eso es una mentira infame eso es una mentira o sea que alguien mienta con tanta naturalidad me parece deleznable vergonzoso asqueroso de ser mala persona de ser cruel o sea tú te has dedicado a perseguir un tío por cierto un tío como dice Caminero y con mucha razón mucho más pequeño que tú que te corte el pelo que te corte el pelo y el otro por favor déjeme en paz déjeme en paz como decía Caminero un tipo súper educado cuando al tío al final le pega un manotazo se le rompe la maquinilla y dice uy porque estoy grabando que te voy a pegar un te voy a pegar un guantazo a que te pegue una chuleta o sea se pone el tío amenazar que me la pagues que me la pagues y el otro déjeme en paz por favor cuando ve que no consigue nada porque el otro se va corriendo lo persigue corriendo dice tú que va a hacer le va a pegar le va a agarrar del cuello y como no consigue nada le tira la maquinilla y le da una señora y le preguntan pero que está pasando que me ha robado como te ha robado no te estaba robando ese pobre señor que no tiene culpa de nada ha sufrido no una broma eso no es una broma en la calle eso es una gambarrada de mal gusto lo menos malo que le puede pasar a Borja Escalona es que le cierren el canal de Youtube lo más malo que le puede pasar a Borja Escalona es que le lluevan una serie de denuncias y esta gran broma que es su canal pues le termine saliendo cara espero que esto espero que muchos chavales cuando vean esto tomen nota y digan esto no es contenido original esto no es divertido esto no es sano y esto es ser de mala persona chicos jóvenes que queréis crear contenido en Youtube y que soñáis con algún día vivir de Youtube haced cosas originales inteligentes y si podéis hacer cosas que hagan de este mundo un lugar mejor donde nos llevemos mejor porque ya hay bastante odio bastantes cosas gente tóxica hay bastante matones de calle hay bastantes abusones hay bastante gente que se supone que hace bromas pero lo único que está haciendo son cosas desagradables y ese tipo de contenidos pues no no lo necesitamos más es que lo que está haciendo es es que lo que está haciendo es es que lo que vamos a hacer es es que lo que está haciendo es Gracias.